José Recuna Villaverde Yo soy José Recuna Villaverde. Cuando fue el alzamiento nacional, yo tenía nueve años. Pues a mi padre lo prendieron y lo llevaron a la cárcel de Villa García. Apareció una nota. No sé cómo se dieron cuenta de la nota aquella. Hoy me llevan a campados. Aquello fue un desastre porque el traslado suponía en aquel entonces un posible fusilamiento en el camino. Íbamos en tren y el maquinista era un cómplice de todos los republicanos que íbamos a lo mismo. Y resulta que antes de llegar a Redondela, pues nos paraba el tren en el inicio de un caminito que había entre maíces hacia la playa de Arcade. Hacia la lengua que une la playa, que aparece la playa con la marea baja y desaparece casi con la marea alta hacia la isla. Casi todos los días que íbamos a ver a la gente, salía un cadáver todos los días. Casi todos los días, sobre todo entre que llevaban la comida y entre que salían cadáveres del presidio, pues pasaban el tiempo de la visita también. Parecía que estaba hecho a propósito para que lo viéramos los demás. A mis tías, a Juanita y a Carmen, les cortaron el pelo. Les cortaron el pelo a las dos. Y a Juanita, aparte de cortarle el pelo, le pusieron nitrato de plata en la frente, UHP, para que le quedara grabado por tiempo. Y se hizo una fotografía. Es conveniente que cuantos más detalles conozcan, más culturas quieren, para preservarse de otra situación similar, que no creo que se dé ya más la vida.